Su voz calma a dormir Alimentas, destruye tinieblas La voz de Jesús Su amor levanta al caído Camina conmigo El amor de Jesús Mi Dios, todo lo puede Su poder hoy se mueve Nada es imposible para mi Señor Mi Dios, vive por siempre Él es suficiente Milagros hoy suceden Él está aquí Su vida Él dio por mi vida Vendó mis heridas Mi vida es Jesús En su nombre hay sanidades Huye potestades En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mi Dios, todo lo puede Su poder hoy se mueve Nada es imposible para mi Señor Mi Dios, vive por siempre Él es suficiente Milagros hoy suceden Él está aquí 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 Mi Dios Mueve montañas Rompe cadenas Mi Dios está aquí Se mueve hoy a ti Venció la muerte Resucitó mi Dios Pronto regresará Vestido en majestad Mueve montañas Rompe cadenas Mi Dios está aquí Se mueve hoy a ti Venció la muerte Resucitó mi Dios Pronto regresará Vestido en majestad Mi Dios Todo lo puede Su poder hoy se mueve Nada imposible para mí Mi Señor, mi Dios Vive por siempre Él es suficiente Milagros hoy suceden Él está aquí Mueve montañas Rompe cadenas Rompe cadenas Mi Dios está aquí Él está aquí Se mueve hoy a ti Venció la muerte Resucitó mi Dios Pronto regresará Pronto regresará Vestido en majestad Corazá ¡Vací, Diosméve! Gracias por ver el video.